Hola fanáticos de Nike Night Hoy tenemos un unboxing directamente desde Combo La caja ya nos lleva a pensar Pero para mi, soy publicista Este punto es de lo más paradigioso que he visto en toda mi vida Y quise el pequeño, quise el que viene en el cereal Y quiero muchísimo este ahora Así que, vamos a abrir esta cama Listo, empezamos Dios mío, esto es una maravilla Papeles y puestos Ya, dame la vuelta No hay un futuro con esto Se compaca como Nike Night Perfectamente para que llegue en buen estado A sus puentes Acá ya viene Vamos a abrir Y ve, vamos a un momento Acá, un poco Y gana Así que, vamos a abrir Con mucho cuidado Con mucho cuidado Y está bien Esto es La cúspia Esto es lo máximo En íconos publicitarios Lo mejor que ha llegado Al Nike Night De esta categoría Para abrirlo Para abrirlo Es un poco Difícil Como vamos Con el Pony No hay ganas de que llegara a este punto Madre de dios Qué chingahuatl Una locura 10 pulgadas Lo más hermoso que han visto estos ojos Vamos a ver cómo moverse para mostrarlo Vamos a hacerle un acercamiento Para que podamos ver todos los detalles de la caja El número 70 de esta categoría Esta categoría es encantador Dios mío ¿A quién no se le antoja unas sucaritas de Kellogg's en este momento? Harán un tigre de ti Era el eslogan acá en Colombia En inglés siempre ha sido Dale Guys Tony de Titan El tigre de Tony Bien Bien Vamos a destapar Hay que hacer loco El mayor 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 Entonces, veamos que los cinco copos grandes siempre están protegidos de esta forma de los programados, es una piedra inmenso. ¡Es hermoso! ¡Es hermoso! ¡Qué locura! ¿Qué te parece? ¡Es la locura más grande! ¡Qué hermoso! ¿Qué nombre que lo tiene? Sí. Bueno, vamos a describirlo lo más bonito que se pueda. Me encanta mucho los colores que utilizaron, idénticos al personaje. Vemos la pañoleta del Tigre Tony con su nombre ahí y en la posición de ellos son grandiosos, harán un tigre de tigre. ¡Espectacular! Muchos fans de tigres, obviamente no son populares en el universo de Punto. Solamente hay un par de Tigre Tony y Alves Tiger de Winnie Pooh. De resto, en el momento no se me escapan. ¡Es fantástico! Miren los detalles en el cabello. ¡Súper lindo! Los ojos súper brillantes, brillantes, brillantes. La cabeza la puede mover un poco, lo que gira, lo que gira, lo que permite este dedo girar. Y acá la información de un producto original de Punto. Esta cuadrita también está increíble. Es uno de los Punto que más ilusión me hacía. Les cuento un poquito la historia. Cuando salió el primer Tigre Tony, también exclusivo de la tienda Punto. ¡Pum! Llegó la decepción. ¿Por qué? Porque intentamos comprarlo, pero a los 30 segundos de pasar a la compra, ya estaban agotados. Entonces, no pudimos comprarlo en esa ocasión. Y, pues, prácticamente por la cantidad de bots que tiene la página de Punto cuando lanza exclusivos. Muchos robots que se dedican a comprar grandes cantidades y después revenderlas a precios súper altos. Este lo compramos directamente desde la tienda de Punto. Se dio la oportunidad y por fin lo tenemos acá. Es súper bello. Tenemos mucha ilusión de tenerlo también en esta colección. Además, se ha decidido. No, está a la venta. Es para nosotros. Entonces, tenemos que hacer un unboxing. Y quieres que hagamos muchos más. Dale like a este video. Comparte los tus redes sociales. Y sigan aquí en todas las redes sociales. Recuerda que hay concursos exclusivos para cada una de ellas. Lo que es importante es que estén muy atentos cuando vengan a local. Que haya otras ofertas exclusivas para los que nos visitan. Entonces, muchas gracias por todo. Los esperamos en mi nuevo video. Y hasta la próxima. Recuerden conmigo. Muchos sugeridos. Esto no, no los van a sugerir. Recuerden conmigo. Y hasta la próxima. Fin. Dedicado a la Ester y el Aya por hacer todo esto posible.